Esta semana sorprendió un nuevo enfrentamiento a tiros registrado en la frontera entre Colombia y Venezuela. La balacera entre grupos irregulares ocurrió en el lado venezolano de las llamadas trochas o caminos irregulares que conectan el municipio Pedro María Ureña del estado Táchira con el barrio El Escobal. El Escobal en Cúcuta, en territorio colombiano. Según reportó el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Franklin Duarte, varias familias colombianas sufrieron una suerte de toque de queda por temor a que los delincuentes cruzaran la línea limítrofe. Indicó además que en la zona fronteriza se registra enfrentamientos desde hace mucho tiempo y que desde el sábado pasado han sido más frecuentes. La frontera del Táchira, en los últimos días, en este año 2019, se han visto cosas que nunca se han visto. Por ejemplo, alguien ha visto las noticias donde se habla inclusive de decapitaciones. Han dejado cabezas humanas cerca del comando de la Guardia en Ureña. Han encontrado cabezas humanas en las trochas de Ureña. Y vemos que los cuerpos de seguridad responsables en la materia, en la zona fronteriza, en el resguardo de nuestra soberanía nacional, como es la Fuerza Armada Nacional, no actúa. No actúa. Yo creo que es el momento que los responsables hoy de la Fuerza Armada Nacional y de los cuerpos policiales de Venezuela dejen a un lado su actividad política y le presten la seguridad a los venezolanos y en este caso a la frontera del Táchira. La frontera en que la familia Táchirense, la familia del municipio fronterizo, están viviendo en zozobra, están en terrorismo. Allí hay un terrorismo. Cuando son las 5 o 9 minutos en la costa este de los Estados Unidos, saludamos a Sebastiana Barraez, periodista, Infobae, punto de corte, periodista especializada en el área militar. E invitada frecuente de este programa, Sebastiana, buena tarde para ti. Buenas tardes, Irania. Un saludo. Tengo problemas con el audio de Sebastiana. Por favor, vamos a chequear. No le estaba yo oyendo bien. Sebastiana, ¿en qué se ha convertido la frontera? En territorio de grupos irregulares, y me refiero a la frontera colombo-venezolana, por supuesto. Sí, no solamente desde este momento. En estos últimos días tenemos un problema ya de ocupación del territorio en la frontera venezolana con Colombia, específicamente en el caso de los estados Táchira, Zulia, Apure, y en menor grado en Amazonas. Pero la situación particular en Táchira y en Zulia, y Daniel, y mi estimada audiencia, es sumamente grave. Lo que ha venido ocurriendo en la última semana es sencillamente la demostración de que el territorio venezolano está en manos de grupos irregulares armados, tanto de la guerrilla como del narcotráfico y de los paramilitares. Y ante eso, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no ha tenido la suficiente fuerza y la suficiente preparación operativa para poder actuar ante estos grupos que se han apropiado del territorio fronterizo. Zulia y Táchira son los estados que tú identificas, digamos, con la situación más crítica, ambos frontera con Colombia. Sebastián, ¿se puede identificar cuáles son los grupos predominantes? ¿Quiénes lo conforman? Sí, sin duda alguna. Los grupos que tradicionalmente habían funcionado, es decir, tanto paramilitares como guerrillas, se habían dividido el territorio. ¿Cuál es el problema ahora? Que sencillamente han aparecido nuevos grupos, es decir, ya no son los juradeños, ya no son el Ejército de Liberación Nacional, sino que además a toda esa situación se le han agregado una cantidad de grupos en los cuales están interviniendo, grupos del narcotráfico, además de bandas que han sido trasladadas desde Caracas, hacia el interior del país, específicamente hacia estos dos estados fronterizos. Hemos tenido, y Dania, durante el fin de semana, desde el día sábado hasta el día de hoy, no han parado de haber acontecimientos de enfrentamientos, de balaceras, de muertos y de heridos, incluso de funcionarios militares a todo lo largo y ancho de la frontera. Y lo más grave es que sencillamente no ha habido un solo reporte por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que tiene como función esencial defender el territorio y la soberanía venezolana. Ahora, ¿por qué esta ausencia de reportes? Es decir, ¿por qué esta ausencia de información? ¿Para tratar de ocultarlo, para que no se conozca, para que no se difunda? Yo creo que sencillamente tratan de ocultar, como lo han tratado de hacer desde hace mucho tiempo, lo que es inevitable ya de ocultar. Es decir, el problema de los enfrentamientos en territorio venezolano se han agudizado de tal manera que les voy a colocar un ejemplo sencillísimo que ocurrió el fin de semana. Nosotros no teníamos reportes de la penetración de grupos paramilitares colombianos al interior de Venezuela. Hasta el momento sí teníamos de la guerrilla colombiana, específicamente del Ejército de Liberación Nacional. Pero en el caso de los grupos paramilitares eso no había ocurrido. Pero sí ha ocurrido desde mediados de febrero y con todo lo que hubo alrededor de la expectativa con lo de la ayuda humanitaria, que empezaron a trasladarse grupos de venezolanos afectos al gobierno hacia la frontera. ¿Cuál ha sido la respuesta a esto? Que el fin de semana un grupo paramilitar se trasladó desde la frontera hasta el estado Barinas, que es la cuna donde nació Hugo Chávez, que es el corazón supuestamente de la revolución. Hasta allí se trasladaron y en las reservas forestales de Tico Poro asesinaron a un grupo de personas identificadas con las fuerzas bolivarianas de liberación y con la corriente bolivariana y Zamorada. Es decir, lo que estamos viendo es enfrentamientos por control de territorio, por ejemplo. Sin duda alguna, porque lo más peligroso es que se han abierto las puertas del narcotráfico, se han abierto las puertas de las rutas que permiten el narcotráfico por territorio venezolano y por supuesto eso significa mucho dinero, aunado a lo que es la gran industria del contrabando. Ese botín se lo están peleando grupos paramilitares y grupos guerrilleros en territorio venezolano. Yo creo que la indignación que muchos venezolanos tenemos es porque se supone que la Constitución le dice a la Fuerza Armada Nacional que ellos son los responsables de defender nuestro territorio y nuestra soberanía y son ellos además los que tienen el monopolio de las armas. Pero eso no lo han hecho de ninguna manera y sencillamente se han limitado a permanecer impasibles y a andar celebrando cosas en Caracas que no tienen nada que ver con la defensa del territorio y la soberanía venezolana. Hacia allá iba Sebastiana, el ejército, la Fuerza Armada venezolana, no los repele porque no está preparada, porque no tiene estrategia, porque no se encuentra en el territorio sino que está haciendo presencia en la capital o está ocupada en otro tipo de acciones que no son precisamente las que marca y define la Constitución. Yo creo que fundamentalmente es eso último. Creo que sencillamente la Fuerza Armada terminó desdibujándose, ya no sabe cumplir con sus funciones esenciales. Se ha concretado a creer que la celebración del cumpleaños de Hugo Chávez es más importante que la defensa del territorio y la soberanía. Se ha limitado a aceptar en nuestro territorio bandas armadas con la premisa de que van a defender la revolución como está ocurriendo con el Ejército de Liberación Nacional en los estados fronterizos pero también en estados centrales del país e incluso en el estado Bolívar. La Fuerza Armada iranía, sencillamente en este sentido, perdió el norte. La Fuerza Armada no sabe cómo reaccionar ante los grupos paramilitares y ante los grupos guerrilleros que están instalados en territorio. Ahora, Sebastián, si no sabe cómo reaccionar si la Fuerza Armada perdió el norte, si no sabe cómo combatir estos grupos, te hago una pregunta. ¿Cómo evitar que de la frontera vayan caminando hacia el centro de Venezuela? Vayan extendiéndose y expandiendo su presencia y sus acciones en el resto de la geografía nacional, más allá de la línea fronteriza. Bueno, es que no hay manera de evitarlo. Es precisamente ahí donde está la situación gravísima que está ocurriendo en territorio venezolano. ¿Por qué? Es que este no es un problema de ahora. Este es un problema que lleva ya varios años, que fue creciendo, que el monstruo se fue convirtiendo en inmanejable y entre otras cosas, pues tenemos sencillamente una complacencia descarada por parte de altos funcionarios del gobierno ante estos grupos irregulares que se pelean en nuestro territorio. Eso, Idaña, es realmente una traición a la patria. Están traicionando a la patria venezolana porque les dejando un territorio a grupos que solamente suelen botín, el gran para tener dinero a través del narcotráfico, convertir nuestro territorio en una grande que aterrizaje de las aeronaves provenientes de Colombia y que después se dirigen hacia los países centroamericanos y hacia el norte del continente. Ahora, Sebastián, ¿qué papel juega la guerrilla colombiana? Es decir, el ELN que también ha tomado el territorio, la disidencia de las FARC. ¿Qué pasó en ese incidente, por ejemplo, en que miembros de la Fuerza Armada venezolana terminan abatiendo a dos hombres ligados, uno colombiano y un venezolano, a las FARC? Es más, se dice que ligados a Jesús Santrich. Sí, fíjate, hay dos cosas importantes. Por una parte, la guerrilla colombiana que tenía muchos años funcionando en territorio venezolano, tenía sitios ocupados, pero hasta el momento la FARC era la que menos intervenía, internamente era la que menos se sentía haciendo presencia más allá de lo que en alguna época ocurrió por relación a los secuestros. El problema es que cuando aparece ahora el Ejército de Liberación Nacional, digo ahora desde hace un año más o menos, fue muy relacionado a las Armadas Nacionales, es decir, a nuestro Ejército, y aparece además muy relacionado con sectores políticos del país, contando con la complacencia del Gobierno Nacional y de la propia Fuerza Armada, pues bueno, sencillamente lo que hicimos fue abrirles las puertas, permitirles que funcionaran en nuestro territorio abiertamente, y hay sectores tan dramáticos, por lo menos como lo que ocurre en el pueblo de Encontrados, del Estado Zulia, donde la Armada Venezolana le presta, le permite que la guerrilla del ELN use sus unidades marítimas para supuestamente vigilar el territorio, es decir, nosotros estamos permitiendo a fuerzas irregulares extranjeras ocupar nuestro territorio para que puedan además engrosar el gran botín en el que se ha convertido ese interés que tienen en Venezuela, pero es que tenemos algo más con relación al Ejército de Liberación Nacional. En el último año, el ELN ha crecido de manera desmesurada porque ha logrado captar a gran cantidad de combatientes, a gran cantidad de indígenas, de muchachos jóvenes a todo lo largo, de la frontera, de muchachos que ante la situación crítica del país, tanto hombres como mujeres, pues sencillamente ingresan a estos grupos porque reciben ofertas atractivas para ser parte de esta organización. Es decir, aquel ELN que ha realizado en Colombia resulta que se ha fortalecido en territorio venezolano. Entonces, ya no es el ELN que no llega a mil personas en el caso de Colombia, ahora en Venezuela tienen mil grandes combatientes, además armados, que los entrenan y los preparan en nuestro territorio y que forman parte de la organización guerrillera colombiana. Te pierdo por segundos y me parece importante, y no te escuché, y seguramente en nuestra teleaudiencia no te escuchó, cuando hablaste de cuántos hombres forman hoy el ELN en territorio venezolano. Mira, no lo tenemos cuantificado, pero son sencillamente miles y son superiores a los que tenían en territorio colombiano. Porque, como explico, por ejemplo, del Zulia y de Amazonas han logrado captar incluso hasta indígenas, que eran algo así como una parte de una situación intocable, bueno, parte del Ejército de Liberación Nacional. Tenemos a muchísimos jóvenes que, sencillamente, ante la situación de crisis que vive el país, pues han encontrado en el Ejército de Liberación Nacional un factor de empleo, porque además lo que les ofrecen, económicamente hablando, es armamento y es unidades para poderse desplazar dentro del país. Es una situación grave, una situación grave, porque aparte de la tierra arrasada en la que se ha convertido Venezuela, donde nada funciona, donde nada está bien, entonces ahora también nos convertimos en santuario de grupos criminales al margen de la ley y de la disidencia de las guerrillas colombianas que se acogieron al proceso de paz en Colombia. Sebastiana, como siempre, un gusto y gracias por atendernos. Gracias a ti, Dania, y a la audiencia. Buenas tardes. Un abrazo.